Febrero de 1915, con la Primera Guerra Mundial empantanada por la estrategia de trincheras, en Moulin de Sué, un comandante ordena a sus tropas avanzar frente al indiscriminado fuego de las Maxime Alemanas. Momentos antes, otra compañía había sido borrada a los pocos metros de iniciar el ataque. Viendo que les estaban enviando al matadero, los soldados se negaron. El oficial al cargo, Gerard Rebeilac, ordenó abrir fuego de artillería sobre su propia trinchera, pero alguien con dos dedos de frente le dijo que no. Más tarde, 32 de ellos fueron enviados a un consejo militar, cuatro ejecutados. Meses después, este mismo oficial, destinado en otra parte del frente, ordenó reanudar un ataque porque no se habían alcanzado un porcentaje de bajas admisible para ese día. Dichosa eficiencia. Y es que al igual que las empresas de hoy en día, al final de la jornada había que rendir con números. Y lo logró. Fue promocionado a gran oficial de la Legión de Honor. Pero también ha pasado a la historia por servir de inspiración para crear al personaje de Paul Miró, el capitán sin escrúpulos en senderos de gloria. Por cierto, en esa obra de Kubrick se recrea de manera libre la historia de Moulin de Sway. Si las aventuras que acabáis de oír del oficial Rebeilac os han helado la sangre, tenéis que escuchar lo que le pasó a Lucien Bersot. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero deciros que la página web del proyecto de artistas ya está operativa. Y ahí se pueden consultar los lugares donde serán las proyecciones de la película que vamos a estrenar. Será totalmente gratis, y ya hay 21 lugares. Mira si en tu ciudad hay uno, en caso de que no, te invitamos a organizarlo. En la web tienes la info y los formularios para enviar a las instituciones. Y si tienes dudas, siempre está el Discord para que vengas a preguntar y te guiamos. Bueno, continuando con el tema. Lucien Bersot era un herrero de 33 años, casado y con una hija de 5 que fue llamado para ir a luchar en el frente. Ya en el campo de batalla, un superior le mandó ponerse un pantalón lleno de sangre que pertenecía a un soldado caído en combate. Él se negó, y al día siguiente fue enviado a un consejo de guerra que lo mandó ejecutar. La historia que os voy a contar hoy está cargada de mala suerte, de injusticia y de un final frenético que os doy mi palabra que no vais a olvidar. Lo que ocurrió fue retratado en una película francesa, El Pantalón. Título Foco Espectacular para una peli bélica, la cinta se rodó en 1997 por East Boyzette, un director conocido por hacer thrillers de carácter social. Apuntaros para ver estas, Día de Perros, Ajuste de Cuentas, El Atentado o Crónica de una Violación. Esta última sobre un francés que abusa de una chica durante unas fiestas. ¿Y el pueblo? Culpa y carga su ira contra unos árabes que vivían ahí, muy actual pese a ser de los 70. Pues para que os hagáis una idea, prácticamente toda su filmografía es igual de incómoda que la que acabo de mencionar, y se cierra con el pantalón. La primera imagen de esta película nos sitúa en las trincheras. En ella se puede ver a un párroco que está santiguando a unos soldados antes de salir de su agujero para combatir. Uno de ellos le dice que prefiere el coñac al agua bendita. ¿Y de dónde lo sacó? Bueno, pues era habitual, si la línea de suministros no estaba cortada, dar a los soldados alcohol para que saliesen envalentonados. De hecho, hace unos 5 años encontraron en Israel cientos de botellas de la Primera Guerra Mundial en un yacimiento que pertenecía al ejército británico. Ya dejando de lado este detallito con el que arranca el metraje, la cinta nos presenta a Lucien Bersot antes de ir al frente, cuando llegan personalmente los del ejército a notificarle que tiene que ir a combate. Cuando se presenta en el regimiento, lo primero que hace es ir a solicitar el uniforme. Por desgracia, ese día no había suficientes pantalones para todos, y a él le entregaron unos pantalones blancos de algodón, de las campañas de África, en vez de los de lana roja, más acordes al frío europeo y, lo más importante, reglamentarios. Y el tipo aguantó con ellos porque fue llamado a filas en las primeras semanas del conflicto, en agosto de 1914, y se mantuvo con ellos puestos hasta el 11 de febrero de 1915, que fue donde un superior le pidió por favor que le diese uno rojo como el del resto de compañeros. Y ya sabéis, querer ser igual que los demás nunca fue buena idea. Bah, voy a apartar la ironía a un lado. A las horas volvió el superior con unos pantalones llenos de sangre y también de excrementos, ya sabéis qué pasa cuando, bueno, se relajan los esfínderes. En fin, que no parecían sacados de la fábrica. Y dijo que no se los ponía. Se negó hasta en tres ocasiones, así que su teniente ordenó su arresto por ocho días. Que yo lo pienso, y es una semana de alivio y de seguir vivo sin estar ahí en las jodidas trincheras esas que son un infierno. Aunque también me da para reflexionar otra cosa. ¿Quién quiere ponerse unos pantalones rojos en mitad de un conflicto armado? ¿Alguien con complejo de diana? Ya lo sé, tenía una justificación histórica. Hay que remontarse a los orígenes del estado moderno y a la creación de los ejércitos profesionales. En esa época se pensaba que vestirse con los colores de la nación era una manera de subir la moral de las tropas. Los británicos de rojo, los yanquis de azul, los rusos de verde, los austríacos de blanco, etc. Pero también a lo largo del siglo XIX la tecnología militar evolucionó y se estandarizaron los combates cada vez más a larga distancia. Y en ese contexto tener los colores brillantes de tu país pues no parece la mejor idea. Los primeros en darse cuenta de todo esto fueron los británicos. Este es el uniforme de la reina. Y es bastante probable, confirmadmelo en comentarios si queréis, que la vista se os haya ido al de la casaca roja pese a estar en el centro el de khaki. Pues exactamente eso les pasaba a los tiradores que se enfrentaban a las tropas coloniales. Y lo descubrieron por las malas en sus campañas en la India. Y además muy a las malas porque a los soldados de más baja graduación les dieron uniformes sin tintar que eran más baratos y al cabo de un tiempo vieron que caían más oficiales que soldados rasos. Así que en 1885 decidieron que todas las tropas coloniales en la India llevarían ese color polvo y en 1897 se estandarizó para el resto de tropas de ultramar. Así que se podría decir que los ingleses inventaron el primer uniforme de camuflaje. Poco tiempo después, el ejército de los Estados Unidos copió la idea de los ingleses, cambiando del modelito solo el sombrero, pero manteniendo el color. Los rusos y los italianos siguieron sus pasos y en 1910 los alemanes incorporaron un color más acorde a su escenario, el felgrau o gris verdoso. Todos en Europa se modernizaron menos los franceses. Ellos permanecían fieles a los abrigos azules, los pantalones rojos y los accesorios blancos. De hecho, varias veces se había discutido en el parlamento el cambio de uniforme, pero los políticos consideraron que era un gesto antipatriota que desanimaría a las tropas. Finalmente, en 1915, se cansaron de ser la diana de las trincheras y decidieron cambiarlo por uno de color azul brillante bajo la excusa de que se camuflarían con el cielo, aunque de fondo lo mantenían para seguir usando los colores de la bandera. Y oh, sorpresa, otra vez fue un desastre. Lo positivo que os puedo contar es que usaron tintes baratos y que el barro de las trincheras logró que se desgastasen rápido, llevando las prendas al color gris. El cambio en la vestimenta de los soldados franceses se produjo ese mismo mes de febrero, así que si Lucien Bersot se hubiese esperado solo unos días más, habría recibido su nuevo uniforme. Pero no lo hizo, y por eso fue castigado por su superior que le condenó a ocho días de prisión. Algo que es bastante desproporcionado por el motivo de la disputa. ¿Y cómo es posible que su situación cambie de eso a ser condenado a muerte? Pues la respuesta es más sencilla de lo que esperáis. Ha perdido la empatía. La historia sería la siguiente. Bersot en un primer momento tuvo suerte cuando fue destinado, ya que no le tocó una zona de acción. Por desgracia para él, todo eso cambió tras la tregua de Navidad. ¿Qué es? Bueno, pues el 24 de diciembre de 1914, los soldados, sin permiso de sus superiores, salieron de las trincheras. Y lo hicieron para juntarse con el enemigo, dejar de lado la guerra, jugar al fútbol y compartir cigarrillos. Fue algo que de veras molestó a los altos cargos, que necesitaban que se odiasen para continuar con el conflicto, y esas explosiones de hermanamiento pues no ayudaban demasiado. Para evitar que volviese pasar, se aplicaron estrategias anticonfraternización. Y que tengan que hacer esto, desmiente mucho que el estado natural del hombre sea la guerra. Y atentos que esto está curioso, porque entre las medidas estaba el traslado de tropas que tuvieron participación a lugares más activos. Y también se redujo el tiempo de permanencia de las unidades en un mismo sector, para que así no tuvieran posibilidad de hacer amistad. Algo que por cierto es muy parecido a lo que ocurre con los trabajadores actualmente. La temporalidad y el estar cada seis meses en un puesto de trabajo hace que no pueda sentir arraigo ni por los compañeros, ni por el propio trabajo. En fin, que a raíz del 1 de enero de 1915 se reactivó el conflicto con más saña que antes. Se abrieron frentes innecesarios, o bueno, escuchad esta excusa. Y en esa cota 165 es donde estaba Lucien. A las pocas semanas de empezar el año su capitán cayó en combate y es sustituido por un ex miembro de las tropas africanas llamado Arus. Y este tipo quiere hacerse respetar. Aunque también es cierto que en líneas generales esa era un poco la actitud. Para que os hagáis una idea, el mariscal Petén, pocos días antes de que este tipo fuese nombrado, soltó la siguiente frase. Para mantener el espíritu de obediencia y la disciplina entre las tropas, una primera impresión de terror es indispensable. Con ese contexto de por medio podemos continuar con la historia. Las noticias de la insurrección llegan hasta el nuevo comandante de regimiento, Arus, que piensa que es una buena oportunidad para dar una lección a la compañía y que lo respeten más. Por eso solicita que le hagan un consejo de guerra. Pero hay un problema. No le pueden hacer un juicio sumarísimo sin un motivo de peso. Desobedecer la orden de un superior conlleva un castigo, pero no uno tan ejemplarizante. Para poder juzgarlo necesitan alterar el relato, así que Arus pide a sus inferiores que redacten un informe detallado donde diga que se negó en tres ocasiones de obedecer, precisando que actuó así en el campo de batalla y en presencia del enemigo, no en la retaguardia como realmente pasó. Y claro, a quien le ordenan que se invente el documento no va a desobedecer esa orden, no vaya a ser que le metan en el mismo saco que al otro. Uff, la cosa va pillando mal color. Pero no os preocupéis que esto va a ser una montaña rusa de emociones. Estamos a día 11 por la mañana. Esa misma tarde, Anuks empieza a llamar a todos los subordinados más directos para asignarles un puesto en la farsa, o en el juicio. ¿Cómo negarse, eh? Todos los seleccionados aceptan, aunque desconocen el derecho militar. Y para más Inri, el propio Anuks se declara a sí mismo como juez. Todo mal. Afortunadamente, el resto de su compañía que ha presenciado el incidente del pantalón y su detención, y que por supuesto está al tanto de que le van a hacer un juicio sumarísimo, deciden crear una comitiva de dos soldados que hablen con Anuks para hacerle entrar en razón y explicarle que realmente se negó a ponerse el pantalón porque estaba roto, lleno de sangre y acababan de sacárselo a un muerto. El teniente coronel Anuks no entra mucho en razones y parece que no da su brazo a torcer. Entonces, uno de los dos enviados por el resto del grupo le indica que si lo hace, es decir, si lo asesina, tendrá un efecto negativo en la compañía. Haciendo un alarde de soberbia y de ofendiditis a partes iguales, considera que la apreciación es una amenaza y ese par de soldados son detenidos e invitados a participar en el consejo de guerra. Al día siguiente, se celebra el juicio sin ningún tipo de garantías. Se descubre que uno de los dos encarcelados de los dos soldados que fueron a apoyar era anarquista y aquí debo de hacer un inciso. Durante la primera gran guerra se puso de moda eso de fusilar a sus propios soldados. La guerra se había recrudecido tanto que los altos cargos temían que los soldados no soportasen tanta presión psicológica y abandonasen. Por eso aplicaron una especial mano dura. El caso del pantalón es un ejemplo clarísimo pero no aislado. Los franceses se cepillaron a 600 de sus hombres, los ingleses a más de 300. Los alemanes en cambio solo a 26, tal vez por la buena relación entre jefe y subordinado, bueno da igual. Y los italianos dicen que a unos 4.000. Muchas de esas ejecuciones fueron colectivas. De toda la compañía se seleccionaban a 6 o a 8 personas y casualidades de la vida, la mayoría eran anarquistas o sindicalistas. El ejército estaba teniendo una doble tarea. Por un lado estaba usando estas ejecuciones para eleccionar y por otro para quitarse a gente molesta de en medio. En el caso del pantalón, la pareja que fue en su ayuda fue condenada a 5 años de trabajos forzados. El libertario, que eso es ser libertario, no lo que te cuentan ahora, perdió su vida durante los trabajos forzados y el otro fue reincorporado en el frente oriental donde también siguió el mismo destino. En cuanto a Bersot, no hubo ni un ápice de piedad. Fue condenado a ser fusilado la mañana siguiente. Afortunadamente, un suboficial que fue testigo de todo el proceso viajó esa misma noche hasta el cuartel general para explicar un juicio lleno de irregularidades y solicitar a un capitán de mayor graduación un documento que anulase esa pantomima. ¿Dará su brazo a torcer? Por cierto, mientras unos duermen entre ratas, quien los manda a estar allí y jugarse la vida disfruta de fiestecitas en ambientes relajados. ¿Qué puede decir un tipo en esa posición? ¿Tendrá empatía? ¿Firmará? ¿No? Qué tensión, ¿eh? Bueno, pues finalmente accede a perdonar la vida a Lucien. Ya solo falta trasladar el documento a Nuss y callarle la boca. Montañita rusa de emociones, lo dije. Al más puro estilo de Hollywood, quien ha ido a por el papel para llegar a tiempo, tiene que atravesar una zona vigilada por los alemanes. Las explosiones se suceden, ¡uy, qué reemocionante! Y finalmente, por fin, lo consiguen. Los alemanes, digo, consiguen alcanzar el vehículo y hacerlo volar por los aires. A la mañana siguiente son sus propios compañeros los que forman el pelotón de fusilamiento. Esa era una práctica habitual. Es más, se trataba de todo un ritual macabro muy bien teatralizado. Toda la unidad presenciaba como espectador el sacrificio, no solo los que debían fusilarle. Se trataba de un acto de crueldad bastante salvaje y una demostración de sumisión por parte del soldado. Tras el tiro de gracia, la ceremonia se cerraba con toda la tropa desfilando delante del cadáver del soldado ejecutado. Y que no se te ocurra soltar una lágrima. Y os mencioné antes que la conclusión de esta historia no la vayáis a olvidar, ¿verdad? Bueno, pues un breve inciso. El fanzine 2 ya está en marcha. Podéis ir enviando vuestros trabajos al correo que aparece en pantalla. Máximo dos páginas, 680 por 850 y sus escalas. Temática libre. Y si es la primera vez que participas, envíala a bio, tus redes, una foto de perfil y una vía de financiación para añadirte a la web. Continuando con la historia. Al final, no hubo clemencia con Bersot. El ritual salvaje que os acabo de describir se realizó. Fue eliminado por sus compañeros y los tipos le echaron una miradita. Fallout popularizó la frase... Y por un lado la entiendo, la guerra es devastación, destrucción, muerte y dolor. Así fue en la antigüedad con Carlo Magno, así es en la actualidad con Siria y así será cuando volvamos a tener guerras con piedras, si sobrevivimos. Pero si nos ponemos radicales y eso es ir a la raíz del tema, la mítica frase del Fallout hace aguas. La guerra cambia, se moderniza, se vuelven más sofisticadas las formas de matar. Constantemente lo estamos viendo en Ucrania. Drones, misiles dirigidos con mandos de Xbox, vamos, pura fantasía gamer. Pero antes hubo un punto de inflexión. La primera guerra mundial. Fue entonces cuando se industrializó el conflicto. El concepto de la cadena de montaje se traslada al campo de batalla y no solo para producir cosas. Se creó una maquinaria de guerra donde el ser humano pasó a ser una cifra, o peor, simplemente la materia prima con la que se hace la guerra. Durante las guerras napoleónicas, que fueron las más masivas hasta que llegó el siglo XX, el ejército de Napoleón contó con casi 600.000 hombres. Con eso pretendía tomar toda Europa desde España hasta Rusia. Y lo hubiese logrado si no hubiese sido por el general invierno. En la primera guerra mundial solo los franceses enviaron a 8 millones 400 mil personas a luchar. Y no fueron los que más. Los rusos enviaron 12 millones, Alemania 11, los británicos casi 9, Austria-Hungría 8, los italianos casi 6, los yanquis 4 y medio. En total, más de 60 millones de personas. Para que me entendáis, utilizaré el lenguaje cripto, se hicieron un por 100. Es decir, la guerra ya no fue cosa de profesionales, sino que toda la población estaba implicada. Todo el ingenio humano se puso al servicio de la destrucción. Se inventaron los tanques. Entró la metralleta en servicio y con ella las trincheras. Es decir, se sofisticó la manera de matar. Cada vez desde más lejos y de forma más indiscriminada. Ese anonimato, esa aleatoriedad en la forma de acabar con el adversario, ese sinsentido recubierto de crudeza, vísceras y barro, hizo que se deshumanizase la guerra. Aún más si cabía. Esto se puede ver perfectamente en la película, ya que en un momento se da una llamada entre el frente y el cuartel general. Cuando se refieren a las bajas, hablan de porcentajes y todo se evalúa desde un punto de vista matemático. Es el método científico aplicado a la guerra. Haciendo eso, se pierde el contacto con la realidad. Se toma tanta distancia que desaparecen los remordimientos. Tal vez eso también ayudó a que todas las restricciones que regían la guerra fueran desechadas. Hasta entonces, la manera de eliminar al enemigo era importante. Había normas y líneas que no se podían cruzar. A partir de la Primera Guerra Mundial eso cambia. Aunque nadie era demasiado consciente del abismo en el que se estaban asomando. Las mejoras en el armamento y el equipamiento les hacían creer que sería una cosa rápida. Vamos, ametrallamos y volvemos. Pero, ojo, no tenían en cuenta que los otros tenían las mismas armas modernas. Hay numerosos registros de gente que marchaba al frente con flores en los fusiles. Aquí os dejo unas cuantas fotos. O incluso los franceses fletaron 600 taxis para que nadie se quedase sin ir. La guerra, cuando no se conoce, se mira con demasiada inocencia. Y ya está. Quiero agradecer a toda la gente que me apoya y hace esto posible. Ahora nos reunimos para seguir planeando el estreno y terminar de organizar otra cosa. Hay gente que escribe guiones, relatos y han decidido crear una colección de cuentos cortos o también de poesías de máximo 500 caracteres. Temática, ciencia ficción, cultos o Lovecraft. Cuando lo tengáis enviadlo al correo que aparece en pantalla. Si necesitáis más información tenéis el server de Discord. Estás caminando por senderos de gloria y nos vemos en las trincheras.